Y definitivamente parece que los enfrentamientos en la casa de los famosos no van a parar entre Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños, mucho menos ahora que están compartiendo habitación, pues ayer Karen aconsejaba a Ornella y en ese momento se metió Marta Isabel Bolaños diciendo que cómo iba a brillar si ve a la que está llorando, entonces Karen no se aguantó y empezó a gritarle cosas, empezó a decirle patética, a decirle que ella era una mujer ya de 50 años, que era animadora por igualarse con ella que tiene 28. Mientras Marta Isabel Bolaños le decía payasa y que además se iban a ver afuera, ¿qué estará pensando Marta Isabel? ¿tendrá una venganza? Lo cierto es que a veces creo que se engrandecen problemas que son súper chiquitos por un comentario y se arma una pelotera y el centro de esto ahorita está siendo Karen Sevillano porque no pierde una, sabemos que su personalidad de su manera de hablar es explosiva, pero de pronto no es la manera de solucionar las cosas. Por ahora los seguidores de Karen Sevillano la siguen apoyando, dicen que van a estar con ella hasta el final, obviamente tiene gran fanaticada, está nominada, posiblemente tenga que luchar para no salir de esta casa, muchos quieren que salga, pero ya muchos la dan como ganadora y quieren apoyarla hasta el final. ¿Qué opinan ustedes de esta situación?